Préstame mucha atención Que es lo que voy a contarles No son mitos ni leyendas Se tratan de realidades De como el sobresalido Para llegar a los grandes De aguilas será mi nido Con el más fino plumaje Mi ranchito estanque y mi chisme Me vieron crecer tu cerro Fui forjando mi destino Nayarita al cien por ciento Con el carácter y estilo Pa' poder ser de respeto Cualquier piedra en mi camino Terminaba en un entierro Voy a hacerles muy directo Mate a gente en el pasado Sin sentir remordimiento Desde chamaco bien bravo Con el tiempo fui aprendiendo Y perfeccionando con años Porque en lo que desempeño Soy instructor de posgrado Poder y dinero Invadieron mi mente Y pronto un encargo Que implicaron muertes Mi son delincuente Por varias cuentas pendientes De un hermano que esta docente Soy nacido entre parcelas Soy nacido entre parcelas Mi vida es la ranchería Pero me gusto el ambiente Y el sabor a adrenalina De tener mi gente Preparado sea el pendiente Preparado sea el pendiente Azorrillando la muerte Mi consignada sencilla Había que peinar los caminos Nunca les demostré miedo Pregúntenle a los marinos Habían querido tumbarme Pero les salí más vivo Me les perdí entre las calles Los cerros fueron testigos Hay momentos en la vida Donde hay que ser decisivos Recuerdos tengo en Vallarta Donde me tenían cautivo Y allá por las madrugadas Se escuchaba en unos tiros Nadie se lo imaginaba Que salía a ser mandadito Mi familia lo primero Siempre les dejé bien claro Me metí en varios enredos Pero salía bien librado El intelecto del hombre No se pierde con los años Él no lo reconoce Duran y salen sobrando Si quieren saber mi nombre Ya se lo dije cantando Cansado de tanto Busqué mi retiro Rejunte a una feria En Estados Unidos A los del camino Poder disfrutar mis hijos Solo ese era mi objetivo Pero se acabó mi suerte Como corre en todos lados La tia Juana fue mi fuerte También donde me mataron Era mi destino Vivir siempre entre el delito Pero nunca arrepentido Primero Percioso 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 Ni sol Gracias.